Parche 12.23B de League of Legends. En principio, el 12.23, que si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba, iba a ser el último, pero Riot ha decidido que tenía que sacar uno más, que es como si fuera la segunda parte de la anterior. Buffs a campeones. Lux. Le aumentan el ratio AP, tanto de la E como de la R. Y en cuanto a Buffs, no hay nada más, solo Lux. Ahora, todo lo que viene a continuación, van a ser todo desgracias, todo malo. Nerfeo a campeones. Ekarim. Le reducen el daño por acumulación de la Q. Lilia. Le reducen el daño base, tanto de la pasiva como de la Q. Mordekaiser. Sus habilidades ya no suman acumulaciones con los monstruos más pequeños de la jungla. También le reducen el escudo de la W. Menos contra monstruos, que sigue siendo igual. Lo siento, Manute. Ahora hay menos gestión de escudo. No, 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 no. ¿Cómo? Nila. Le bajan el escalado AD de la Q. Pero le aumentan la amplificación de daño crítico y de curación. De la Q también. Y a la R le bajan tanto el ratio AD como la curación. Rammus. Le reducen la armadura y la resistencia mágica de la W. Además, tiene un segundo más de enfriamiento. Zed. Le reducen el daño de la Q. También le reducen el daño de la E y además le aumentan el enfriamiento. En los últimos niveles. Hanna y Mundo también estaban en la lista de nerfeos. Pero de momento no han dicho nada. Así que no sé si lo van a cancelar o no. En cuanto sepa algo, yo os lo traigo. Ajustes a campeones. A Udir le bajan el daño de la Q. El daño de la segunda activación de la Q también se lo bajan. Y el daño por cada golpe que des con la Q también se lo reducen. Pero ahora aumenta más según el AD base que tengas. También le ajustan el coste de maná de la W, E y la R. Y también le suben el daño por segundo en los últimos niveles de la R. Cambios a objetos. Jackshew. Ahora el precio de este objeto aumenta. Concretamente es 100 de oro más caro. Y también ahora otorgará menos resistencia por acumulación. Antes eran 3 y ahora pasa a 2. Hidravoraz. Ahora pierdes más acumulaciones al morir. Concretamente un 60%. También se reduce considerablemente el daño que haces en área. Cuando das una otra ataque que hace daño en área, pues ese daño es el que se le va a reducir. Tiamat. Le hacen absolutamente lo mismo. El daño por cada básico que hace alrededor, pues es menor. Cambios a la jungla. Ahora los junglas recibirán un 10% más de daño de los monstruos épicos. Ya que antes se reducía un 30% y ahora va a ser un 20%. El oro por cada acumulación se reduce. Y el escudo que otorga la mascota verde ahora se va a reducir en todos los niveles. ¡Suscríbete! Y recuerda darme un like si esta información te ha resultado útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Dame un like.